Empecé primero con el sonido, luego me iba con el carrito del helado que le llamábamos al vídeo de una pulgada portátil, luego me colgué al hombro el de tres cuartos de baja y de alta banda y acabamos con las Betacam. Luego fui camarógrafo, especialmente con los realizadores de televisión española que vinieron a trabajar en la agencia EFI y me pidieron y al final fui realizador que realicé todo tipo de programas. Fueron 21 años de una enseñanza plena y la verdad feliz. En Intereconomía fui jefe de realización, me llamaron después de la agencia EFI, estuve de profesor universitario en el CEU y en la Francisco de Vitoria y en el IORTV y luego me llamaron de Intereconomía en 2004 y empecé a hacer programas y la verdad es que no paramos, estuve diez años, hicimos todo tipo de programas, al poco tiempo me hicieron jefe de realización y prácticamente hacía de todo porque había el presidente, el director de televisión y luego había tres patas que éramos el jefe de realización, la jefa de producción y el jefe técnico y arrancábamos proyectos y proyectos y proyectos sin parar en dos canales de televisión que emitíamos 24 horas en directo. O sea que fue una experiencia inolvidable, especialmente las salidas con las unidades móviles, con el gato al agua y con punto pelota. Fue una cadena que empezó de la nada y tuvo muchísimo éxito, pero igual que subió como la espuma, al final cayó. Con más cariño recuerdo, bueno, lo que más me ha gustado en mi vida es trabajar con Miguel de la Cuadra Salcedo, que después de mi padre ha sido mi segundo gran maestro y con Miguel empecé en el Camel Trophy, una carrera de 4x4 interesantísima, y luego al final me fichó también para la Ruta Quetzal. Y estuve desde 1990 hasta que se terminó la Ruta Quetzal. Estuve 27 años con Miguel. Hacíamos todo tipo de documentales, las cámaras fueron cada vez más pequeñas, ahora que veo esta cámara tan pequeñaja, incluso la más pequeña de la que llevamos los últimos años, porque era la instantaneidad, la rapidez, lo que ocurría. Empezó a tener menos importancia, tanta calidad de imagen y tanto trípode y tanta precisión en los encuadres, con la instantaneidad de coger a los chavales como subían, como se caían, entrevistarles con lo que les pasaba. Y luego la maravilla que fue trabajar con Miguel de la Cuadra Salcedo, que no se me olvidará nunca y que lo he hecho de menos casi a diario. Pues es que todo el programa es una innovación. Es una innovación constante, además. Casi a diario innovamos. Innovamos en composiciones, innovamos en planos, innovamos en maneras de presentar el programa a los espectadores. No tiene nada que ver el programa del domingo con el del lunes. Es constantemente un cambio constante de realización. Los camarógrafos son muy importantes, lo que opina cada uno, lo que yo les llamo los minimundos, que es lo que cada cámara me aporta por su lado. El sonido también es importantísimo. La música es muy importante y los efectos que va metiendo un chico que se llama Edu desde unos samples que tiene y que está permanentemente en el plató viendo lo que ocurre. Tenemos una cámara NG que está constantemente dando planos diferentes. Se sale a la calle, sigue a la gente por los pasillos. Hacemos planos muy contrapicados, muy picados, al revés, de dar la vuelta. Composiciones de todo tipo, pero te hablo de decenas y decenas de composiciones, secuencias, que todo por cierto lo escribí en un libro que se llama Los secretos del chiringuito y hay cientos de planos y composiciones que no verás en ningún otro programa. Pues para mí de lo más importante es el ritmo, el ritmo interior y eso sí que no se puede enseñar, eso o se tiene o no se tiene. Entonces cuando yo realizo hay algo que me empieza a poner tenso cuando veo que estoy cansando con la realización y tengo que cambiar inmediatamente de plano o meter unas colas o meter una composición, porque si estoy demasiado tiempo con un plano normalmente me empieza a bajar el ritmo y yo siempre pienso en el espectador. Pienso, fíjate, si yo me estoy empezando a cansar ¿cómo está el espectador que está en su casa a dos de la mañana viendo este programa? Entonces rápidamente digo, le hay que meterle ritmo y cambiamos una cosa y ponemos otra y hacemos no sé qué y vamos plano, pero no puede ser que esté mucho tiempo un solo plano en imagen, es muy tarde y hay que darle, es un programa muy vivo, muy vivo. Los exitos del chiringuito tiene dos partes diferenciadas, una es delante de las cámaras que lógicamente son el presentador y los tertulianos que tienen una personalidad especial, tienen un gancho, bueno ya los conocéis todos supongo, entonces cada uno tiene su manera de contar las cosas y por otro lado lo que a mí me incumbe es la parte de detrás de las cámaras, que yo creo que le hemos dado una personalidad diferente que espero que haya valido para algo, aunque nunca se sabe, pero yo creo que las características técnicas que os acabo de contar pues también son algo que hace que el programa triunfe y luego cada uno de los operadores, todos apoyamos para que cada uno aporta su granito de arena y hacer de ese campo que es el que me toca, el de detrás de las cámaras, pues algo lo más interesante posible. Pues una de las cosas importantes es empezar desde cero, o sea, no creerte realizador ya por el hecho de que acaba una carrera, una formación profesional, es empezar desde abajo y conocer al ser posible todos los campos, yo por ejemplo a parte de realización estudié periodismo en la Complutense y esa fusión de periodismo e imagen pues me ha venido muy bien en la vida, entonces cuando realices es muy importante conocer las cámaras, si has trabajado de camarógrafo es muchísimo mejor, sabes los encuadres, sabes lo que cuesta hacer las cosas, sabes los movimientos, el sonido también me vino muy bien trabajar unos años como técnico de sonido y el sonido es algo importantísimo en la televisión, no es poner un micrófono y ya está, es importantísimo, los ambientes, los fondos, las músicas, todo es vital, la iluminación absolutamente vital también, no es lo mismo una iluminación de frutería como la llaman, que es un florecente pues como es esta por cierto, que no tiene ningún tipo de carácter ni de personalidad, o sea la iluminación hay que cuidarla y hay que saber dónde están los tiros de cámara, el chiringuito es especialmente complicado porque cada persona la cojo con varios tiros de cámara diferentes y todo tiene que estar iluminado. ¡Gracias!